De hecho, mira, Pablo últimamente me manda WhatsApp y dice ¿Por qué cuenta estas cosas, tío? Joder, ya te vale y tal. Pero el otro día, llevaba un mes, estuvo un mes entero haciendo promo por un montón de países porque se mata también a trabajar, se mata al doble que yo, que soy más flojo. Y llegó y fue como, se tiró, era un miércoles que llegaba y se tiró todo el tiempo diciéndome Tío, por favor, resérvate para el miércoles, no vayas a salir el día anterior. ¿Dónde está? Mándame fotos. Claro, claro. Como yo novia total, ¿sabes? Te conoce, te conoce. Entonces, cuando llegó, cuando... Te conoce, no, claro. Es que... Cuando llegó, cuando llegó, mira a los rubios. Ole, guapo. Cuando llegó, ahora sí que vas a crear confusión. Estoy aquí, me pones la foto de él detrás. Estamos hablando de Pablo Alborán, sale Pablo Alborán. Esto es así, si hablas de... ¿Así? Sí, claro. Si hablas de Epi y Blas, en un momento empezaron a salir cosas de Epi y Blas. Pero hay que darles tiempo. Lo de Epi y Blas no lo tenían, pero vamos, lo de Pablo Alborán podía salir. Sí, pero llegamos, cenamos y estábamos los dos cenando. O sea, es como cuando dos personas están cenando, que no se ven en un mes, una pareja, y se van directamente a un hotel. Lo que sea, pues los dos nos fuimos al estudio, al piano, y nos empezamos a machacar tocando. Y además, quisimos que no hubiera mucha gente porque realmente, ya no por una cuestión de intimidad, sino por una cuestión de que somos muy pesados con eso. Se nos hace de día, de noche otra vez, de día otra vez, y ahora canta esto, y ahora canta tú, está tuya, y estamos ahí con el piano. O sea, somos el coñazo, no es nada agradable eso, suena como bonito, pero somos un coñazo tremendo.